Nos parece preocupante que la gobernadora de Córdoba, cada que hay un episodio donde hay desplazamiento forzado, pues inmediatamente la culpa se la eche a las movilizaciones. Ya ocurrió una vez cuando el desplazamiento de Juan José en Puerto Libertador, donde la gobernadora también hizo la misma referencia al desplazamiento que ocurrió en esa zona, un desplazamiento que luego fue reconocido. Entonces a nosotros sí nos preocupa que la gobernadora de Córdoba, para justificar que desde su administración y desde todo lo que ella tiene que hacer como gobernadora, no pueda garantizar la seguridad de los indígenas, de los campesinos y de la gente de esa zona. Entonces tenga que esconderse tras las movilizaciones legítimas que están emprendiendo los campesinos o la gente que se vaya a movilizar el 21. Eso básicamente, primero que todo, pues por un lado la gobernadora está manchando la movilización del 21, que es una movilización legítima. Por otro lado, la gobernadora se está excusando en situaciones que hace mucho rato vienen pasando, está intentando evadir su responsabilidad como gobernadora del departamento de Córdoba, porque es ella desde la gobernación.